Mr. Carrasco, el dandre, la nueva esencia, el brum 24-7 antiguo We've all life, never say Me enamoré de una linda chamaquita Pienso en ella anoche y día le escribo texto todo el día Pienso en ella, solo en ella Mi chori bella, me le doy por fuera Tú eres la que me da vida, tengo suerte por conocerte Niña linda, no hacía nada en el mundo con dinero Me hacía falta un amor verdadero Y claro que fue el cielo I love you baby, de verdad te quiero Te quiero Te quiero Solo contigo estaré Me enamoré de ti Me enamoré de ti Tú estás seguro Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti De ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y yo de ti Me enamoré de ti Esto es algo extraño, siento que me he enamorado Hace tanto tiempo que en mi vida no ha llegado una mujer como tú Con esos sentimientos Yo no soy a fuego pero tampoco soy listo Estoy enamoré de ti Estoy enamorado y quiero disfrutar del momento Mami, dame amor, que de ti yo estoy sediento Voy a ponerte claro todo lo que por ti yo siento El fluido y volar enamorado lo que siento Por ti ¿Cuántas cosas quiero yo de ti? Cuán son terremotos como el que pasó en Haití Si no te tengo yo así Con amor y por amor De todo eso quiero yo el sabor Me enamoré de ti Ajá Me enamoré de ti Tú estás seguro Me enamoré de ti Que sí Me enamoré de ti Amor Me enamoré de ti De ti Me enamoré de ti Sí Me enamoré de ti Yo de ti Me enamoré de ti Yo, that's right I fell in love with you And now what in the world am I supposed to do I can't stop thinking of your very pretty face And those lips and them hips make me go so crazy Now, I really wanna know what are you all about Are you with me from the pain or is it to be my spouse Cause if you wanna be then let's go right now And more eternity I will love you right now I still remember the day when I met you I felt you in me and I know you felt me too Was it really me that stepped to you Cause I thought it was you that stepped to me And Me enamoré de ti Ajá Me enamoré de ti Tú estás seguro Me enamoré de ti Que sí Me enamoré de ti Amor Me enamoré de ti De ti Me enamoré de ti Sí Me enamoré de ti Yo, de ti Me enamoré de ti Wimbo Lai De ti El Bru Jenny Tandri Y D-Rex Y D-Rex Prociente Mr. Carrasco 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 Mr. Carrasco